Evangelio del Día Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Capítulo 7 Versos del 19 al 23 Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Víbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, Juan, llamando a dos de sus discípulos, los envió al Señor diciendo, ¿Eres tú el que va a venir o tenemos que esperar a otro? Los hombres se presentaron ante él y le dijeron, Juan el Bautista nos ha mandado a ti para decirte, ¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? En aquella hora Jesús curó a muchos de enfermedades, hachaques y malos espíritus, y a muchos ciegos les otorgó la vista. Y respondiendo les dijo, Id y anunciad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres son evangelizados, y bienaventurado el que no se escandalice de mí. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús.